2 suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo con un auténtico escándalo, un periodista de un medio cavernario, ojo, que no es del Barça, es de un medio cavernario, ha confirmado que Luis de la Fuente quiso retener a la Minyamal estando lesionado, vais a alucinar, vamos a por ello. Joaquín, ¿qué pasa? Bueno, ayer fue una mañana caliente en la Federación, yo quiero escuchar tu versión, lo que sabes, y sobre todo ya te hago una primera pregunta, si crees que en algún momento la sensación era que el seleccionador quería retener a la Minyamal y que la Minyamal estaba por la labor de intentar jugar unos mitos contra Serbia, ¿qué sabes? Pues más o menos esa era la situación ayer por la mañana, la situación era que la Minyamal se encontraba mejor y que el seleccionador nacional quería cumplir, digamos, con la legalidad vigente, es decir, que hubiera un certificado médico donde se dijera que la Minyamal estaba lesionado para dispensarle del partido de mañana en Córdoba contra Serbia. Ese certificado médico llegó en forma de sobrecarga y cuando el seleccionador se le garantizó que el jugador tenía una sobrecarga según los médicos y previa conversación de los servicios médicos de la Federación con el doctor Celada, que es el médico de la selección, y también del Barcelona, de su director deportivo de ECO con personal de la Federación, pues se decidió que el jugador volviera. Y una llamada también del Barça a la Minyamal para que entendiera que tenía que volver. Hay que recordar, Joaquín, que a la Min le costó, digamos, asumirlo, ¿no? Bueno, decía que hay que recordar que el protocolo funciona de la siguiente manera, es decir, si no hay certificado médico de por medio, las federaciones no están obligadas a dejar marchar al jugador. Estaríamos en un caso en el que depende de la decisión que tome el futbolista, es decir, si son sensaciones, si no se ve capaz de jugar el partido, ya depende del jugador. No tiene la obligación, ni Luis de la Fuente ni la Federación, de dejar marchar al jugador. Esto creo que es así, y si tú crees que en base al discurso que acabas de hacer, tenían fundamento los nervios del Barça ayer por la mañana, de pensar, si le hemos visto cojo, ¿por qué el seleccionador está intentando que el jugador se quede? Vamos a ver, hay que entender a todas las partes. Efectivamente el protocolo es, como tú has dicho, David, hace falta, digamos, un certificado médico o una certificación de que el jugador no tiene las condiciones físicas necesarias para jugar para que se le libere, porque recuerdo que España, que a mí es una cosa que no he tenido que entender, me parece mal, porque cuando se hizo la ley del 90 no era la situación que hay ahora en este país, es una situación distinta. España es el único país europeo en el que se obliga a los jugadores a asistir a las selecciones por obligación. Los demás solamente están obligados a hacerlo en el caso de fechas FIFA oficiales. Pero España es el único país que obliga por ley, por ley del deporte, a que los jugadores asistan. Esto viene de los tiempos de José Chubilukov, encima de una historia larguísima que no vamos ahora a marear a la gente con esto. El caso es que, claro, Luis de la Fuente quería que a los médicos le garantizaran que podía salir la miña mal. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque es el mejor jugador que tiene. Y dos, porque no quiere que se repitan este tipo de situaciones. Es decir, que en la próxima convocatoria, la de noviembre, pues llegue otro equipo. Para no sentar un precedente. Claro, para no sentar un precedente. Exactamente, ¿no? Yo comprendo todas las partes. Estabais hablando hace un momento del calendario. Y entiendo al seleccionador que quiera contar con la miña mal, porque, como digo, es el mejor que tiene. Pero también entiendo a los clubes. Porque cuando dice el propio seleccionador que los partidos de la selección solo suponen el 3% de los partidos que disputa un jugador, no está diciendo ninguna mentira. Es verdad. Pero se hacen trampas en el solitario. Porque al final, lo que de verdad supone la selección para los jugadores son seis semanas fuera de la disciplina de sus clubes. Claro. Claro, esto es lo que de verdad sucede. Lo que no puedo decir, Joaquín, es que los clubes están para dosificar a los jugadores y a la selección no. Porque la selección también pierde a los futbolistas. La selección también ha perdido tres años a Petri. Claro que sí. Bueno, y tenemos... Mira, sabes que a mí no me... O sea, me gusta poner como ejemplo a Madrid en algunas cosas, ¿no? Y en el caso de Mbappé es que ha sido realmente así que hizo el Madrid. El Madrid negoció previamente con la federación francesa que Mbappé no fuera a esta concentración porque necesitaba recuperarle. Y lo que ha hecho de Schambe ha sido justamente eso, ponerse de acuerdo con los medios y fijarse. Pero por una razón muy simple. Porque es mejor llevarte bien que mal. Porque tú ya habías cabreado al Barça el mes pasado con la Minyamal. Que fue de verdad lo que pasó el mes pasado con la Minyamal. Que es que aquí en el fútbol, como es todo tan atropellado, se nos olvidan las cosas. Pero la Minyamal el mes pasado pasó. Tuvo que someterse a una resonancia magnética y al día siguiente jugó. Oye, si le haces una resonancia magnética es que el chico algo tiene. ¿No? Algo le duele. Porque si no, no le haces una resonancia magnética. Pues entonces si se la hace no le pongas al día siguiente. Claro, estas cosas las va viendo el Barça. Y esto se junta a Gaby. Se junta a Pedri. Y se junta a Ansu Fati. Se junta una serie de cosas y la gente al final... Pues es normal. Sí, sí, pero hay que recordar que por ejemplo el primero en dosificar al futbolista está siendo Flick. Que lo quita del once el día de Osasuna y pierde el partido. Y le está cambiando últimamente antes del final de los partidos. Pues a lo mejor tiene que hacerlo también. No, no, y Flick lo ha dicho. O sea, lo mismo que dijo Deschamps de Mbappé, lo dijo ante el micrófono el propio Flick de la Min. Claro. Que tenía que darle descanso porque el Excel, que maneja el cuerpo técnico, los datos, así se lo decían. Pero si es que a mí no me parece mal. A mí me parece que... No, claro, pero si por ejemplo el Barça quiere pactar un día el descanso de un futbolista, si el seleccionador no se pone de cara es muy difícil. Tú imagínate que sale Deschamps a rajar de Mbappé. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, David? Que eso se puede hacer, pero se puede hacer si se planifica con tiempo. Yo creo que lo que ha hecho bien el Madrid en esta situación con respecto al Barça ha sido verlo antes. No, no, el Barça, por ejemplo, lo hizo muy mal con Fermín y lo reconoció el propio Flick. Porque un jugador que no había tenido descanso hubiera tenido que anticiparse la situación. Y no puede ser que Fermín fuera con la subvención. Y lo que hizo ayer el Barça de ponerse cabezón con el tema de la Min, pues está muy bien. Pero se lo podía haber evitado si hubiera previsto esta circunstancia hace dos o tres semanas y lo hubiera hablado con la federación. Y a lo mejor se podía haber arreglado. Entonces, si en ese momento la federación te dice que no y luego pasa lo que ha pasado, pues el Barça se carga de razones para decir que estáis abusando de los jugadores. Termino, Joaquín. Yo creo que nos haremos daño un día. Hombre, vamos a ver. Ya nos hemos hecho daño. Sí, pero tú imagínate que la Min se queda el martes, juega unos minutos y se rompe. Y el Barça lo pierde para el Bayern y para el Madrid. Con Vinicius y Mbappé descansando. Es un pollo tremendo. Sería tremendo, pero es que... Un poquito, ¿eh? Y esta vez ha acabado bien, pero puede terminar mal, ¿eh? Claro, pero ha acabado bien para el Barça, pero ha acabado mal para el seleccionador. Porque el seleccionador mañana, que es a lo que voy, también hay que ponerse en los zapatos del otro. El seleccionador mañana tiene que jugar contra Serbia sin Nico Williams y sin la Minyaman. que es como torear sin muleta. Sí, lo sé, pero que se lesionó Gaby y has ganado una Eurocopa. Y que parecía que era un drama que se lesionara a Gaby. Quiero decir que España tiene una flota muy amplia de futbolistas, ¿eh? Sí, pero tú... No, no, está claro. La Minyaman ahora mismo es la referencia del Barça y de la selección. Claro, o sea, ninguno como estos. No, es como se dice. No, el Barça tenía muchos jugadores. Y, pero mira cómo ha notado que no está Messi. Pues en la selección, el Messi de la selección, es la Minyaman. Y se nota. Entonces, yo entiendo también al seleccionador en el sentido de que él sabe, mira, no tiene contrato. Ahora, imagínate que el otro día te empata Dinamarca que estuvo a seis minutos de empatar porque metimos un gol de rebote con un centrocampista. Porque la Minyaman ya estaba molido a palos, Nico no estaba, en fin. El equipo bajó mucho. Pues imagínate que mañana llega Serbia y sin la Minyaman y sin Nico, pum, pues te empatan o te ganan o no sé qué. Pues el seleccionador sabe que es más fácil echar a uno que a 23. Y es egoísta y quiere jugar con los mejores. Mejor vamos con el tema principal. Bombazo oficial. Se confirma la mayor humillación de la Minyaman. Ambapé y Vinicius. Como sabemos, hace un par de días salió la noticia de que el valor de la Minyaman en Transfer Market se ha disparado hasta los 150 millones de euros y eso con solo 17 años. Ya es el futbolista español con más valor de la historia. Y ahora vamos a comparar el valor de la Minyaman con Vinicius. Mbappé, aparte de otros cracks, a esa edad. Vais a alucinar. Por ejemplo, aquí estamos viendo el valor de Vinicius con 17 años. Costaba solo 10 millones de euros. Ansu Fati. 40 millones de euros. Lo de Ansu, de verdad. Es que me rompe el corazón. Y Erling Haaland, que ahora mismo es el futbolista más caro junto con Vinicius con 200 millones de euros. Según Transfer Market con 17 años. Haaland costaba solo 300.000 euros. Y ahora vamos a compararlo con Kylian Mbappé. Es que lo destroza, vamos. Kylian Mbappé con 17 años, subador de mercado, era de solo 250.000 euros. Mientras que otro crack como Neymar solo costaba un millón de euros. Os digo una cosa. Con todos los récords que está batiendo cada día la Minyamal merece ser el ganador del Balón de Oro. Ahí lo dejo. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Forza nuestro crack canterano la Minyamal. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!